Bueno, hoy ha sido un partido creo que muy completo, creo que ha sido un partido que hemos jugado muy bien. Un partido fantástico, sobre todo hemos estado muy serios para defender. Creo que no le hemos dado opciones al rival a generar ocasiones ante nuestra portería. Un buen rival, nos ha intentado pues meter en problemas, nos ha intentado jugar por dentro, nos ha intentado llegar con vagones largos donde creo que hemos encendido muy bien. Creo que hemos tenido una posición muy grande del balón, lo hemos circulado muy bien, lo hemos llevado de una banda a otra. Creo que hemos tenido una posición muy grande del balón, lo hemos circulado muy bien, lo hemos llevado de una banda a otra. donde poder ganar el partido, donde poder tener ese triunfo final, que siempre es importante, aunque para nada ahora mismo es un reproche. Creo que en el final hemos creado bastantes chances para ganar el juego, pero ahora no es lo más importante, pero no es algo que agradecer a los jugadores. Creo que es bueno. Creo que todos los jugadores han estado a gran altura, cada día estamos más ajustados, y bueno pues al final creo que ha sido un partido muy bueno y que nos genera muy buena experiencia. Creo que todos los jugadores han funcionado bien y creo que ha sido muy positivo y crea muy buena perspectiva para el futuro.